Hace unos minutos intenté salir de aquí de la casa y con lujo de violencia la policía sancionada no lo permitió pero lo vamos a seguir intentando todos los días, a partir de hoy mi compromiso es hacer los intentos, yo lamentablemente tengo este régimen bueno, eso fue una filmación que me estoy enterando que lo hicieron unos vecinos porque nos destruyeron los celulares no pudimos hacer ningún tipo de grabación yo solamente logré caminar eso es en la zona de satélites de Azosoka, logré caminar menos de 20 metros de la puerta de mi casa y bueno, ustedes ven ahí a la policía, luego llegaron otros policías antimotines, ese es un fragmento del video que valientemente uno de los vecinos logró tomar porque los otros vecinos que sacaron los celulares les amenazaron con llevarlos presos entonces todo el vecindario tuvo que cerrar sus puertas al mejor estilo del viejo oeste en eso estamos, en una dictadura que no permite a un ciudadano desarmado caminar libremente por las calles pero yo creo que ya basta de este tipo de acciones yo creo que los candidatos los precandidatos tenemos una responsabilidad particular yo no creo que la población deba seguirse exponiendo ya la población nicaragüense hizo Álvaro como todos lo sabemos el mayor de los esfuerzos ahora corresponde incluso a la comunidad nacional ese video era que vos ibas a tratar de salir de tu casa gestiones personales o ibas a algún acto de protesta bueno yo no les informé a qué es lo que iban simple y sencillamente traté de salir una patrulla policial en primera instancia luego un vehículo de civil bloquearon mi parqueo mi estacionamiento impidiendo que mi vehículo saliera y cuando le pregunté a los oficiales aunque esto es una práctica recurrente de ellos que por qué no me dejaban salir me dijeron que yo no tenía permiso para salir de mi casa entonces lo que hice fue tratar de salir a pie e inmediatamente empezaron a llegar motocicletas y más policías ese es solamente un fragmento del video esta fue una una situación de prácticamente 45 minutos yo le dije bueno entonces en resistencia me quedo aquí afuera me quedo aquí afuera porque si ustedes me dicen que no puedo salir tengo derecho a estar aquí en la en la acera y prácticamente en peso me llevaron hasta obligarme a entrar al portón de la casa pero esto es solamente un pequeño ejemplo de lo que el régimen está haciendo y no nos van a callar yo reitero de que lo que le hicieron a Cristiana no es un ataque solo a ella lo que le hicieron a Carlos Fernando no es un ataque solo a ellos este es un ataque generalizado a la libertad de expresión en Nicaragua ese llamado que hiciste hoy por la mañana de desafiar a la dictadura en las calles ¿cómo lo podrías hacer? bueno yo aquí estoy dando estoy dando demostraciones concretas de que todos podemos hacer un poquito cada ciudadano puede sonar las pailas en su casa pueden hacer un pitazo a determinadas horas del día yo no puedo salir de la casa cada vez que quiero es una ruleta a veces puedo salir a veces no está al capricho de los antimotines que 24 horas al día están afuera pero yo lo voy a intentar seguir haciendo yo creo que la resistencia no violenta Álvaro es nuestra arma la fe es nuestra arma la seguridad y la convicción de que nosotros somos la mayoría ese tipo de acciones del régimen es porque ellos tienen miedo de una inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua que decidió salir de esta dictadura asesina de esta dictadura Gracias por ver el video.